He escuchado ustedes, señores profesores, queridos alumnos y mi padre de familia. Quizás el día del maestro, el día que uno siempre se trata de festejar algo, es un día de reflexión a que se nos acerca y por lo tanto eso es lo que ha hecho el padre. Muy bonito el mensaje. Quizás también me ha llegado y ha dicho, señora Rosa, así están trabajando sus profesores. Pero yo cada palabra que he dicho el padre, lo he estado escuchando y lo he estado analizando, porque créanme que en realidad yo también siento lo que sienten otras personas a veces cuando no se le escucha a los alumnos, no se le da la atención debida. No olviden que la señora Rosa es madre que es abuela y que es la razón que está siempre inmersa en la educación. Hace 20 años que estoy acá trabajando con don Ántero Vargas Cortela, que ha sido en realidad mi maestro, y el señor que rendieron hace un momento, un minuto de silencio, el señor Humberto Viteri de la Plata, que fue uno de los fundadores de este colegio. El Día del Maestro se viene festejando año a año con la finalidad de saludar a nuestros profesores, que nos enseñan, que nos dan en realidad el saber y el alcance necesario para llegar más allá donde nosotros estamos de la meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!